¡Hey monas a todos! Estamos aquí en un nuevo play de una fantástica serie llamada MinecraftTuber. Estamos aquí con nuestro compañero Maro. ¿Qué tal, Maro? ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estamos en un nuevo video? Yo no sé por qué dices, estamos en un nuevo video y obvio que somos en un nuevo video. Hay que tener esas cosas claras. Sí, sí, pero Maro, póngase en un lugar fresco porque se le oye mucho viento ahí, por favor. Entonces vale, esta es la casa de Maro, que Maro así lo hizo y aquí tiene arena de alma, que esto tiene que hacerlo debajo, no, para arriba, que aquí hay un, hay que saltar un peñín. Y vale. Es lo que hay campeón. Sí, sí, sí. Esta es la casa de Maro y tiene una, es que es pronto la verdad. Ay, la verdad, le quedó chula, la verdad, ¿qué puedo decirle, Maro? Sí, sí, lo sé, mis cuadras son chulas. Sí, y mi casa que está aquí nomás, o sea, espérame que aquí Maro puso una trampa, espérame que piensa que a mí me va a engañar. Vamos. Tiremoslo para ahí, para ahí. Ay, ya no puedo tirarlo. Y aquí es mi casa que ha quedado adornada ya, ¿vale? Ha quedado adornada. Dice, pero ¿no está en Gabriel? ¿Vas a matar a Maro? Sí, ven, ahorita lo mato. Maro, venga para acá. Maro. ¿Ah? Venga para acá. ¿Dónde? Lo mato. No. Con un pico. No. ¿Por qué no? Porque este me es una, güeriza yo. ¿Qué? Te pego. Y ya, ahí te falla, hombre. Bueno, vengase. ¿Pero por qué me tienen miedo, Maro? A ver, si me llegas a matar, tío, te voy a resucitar y te mato, ¿eh? Este temo, lo entiatelo. Ya, 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 ya. Uy, 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 compañero. ¿Y tú te hablo? Es como si se pregunta, es como si algo, si hablo raro, porque tengo un dolor, siento una boca. Sí, tío, es que mire, usted habla perfectamente. El problema es el viento que le está soplando ahorita. Que madre mía. Tenemos en la mesa de encantamientos que la hice. ¿Qué ha pasado? Que Maro no quiere que lo mate de vuelta. ¿Por qué razón? Porque lo han matado una vez ya. Eh, lástima que grabé el video, sí, todo perfecto, sí, pero por accidente, porque estaba borrando videos de Postmicraft, eh, he eliminado los videos. Que tanta transición que tuve, que era problema de conexión, era otra cosa, ¿no, Maro? Sí, sí. Sí, entonces, vale. Y me tocó, me tocó empezar de vuelta. Entonces, mi casa quedó así de adornada y aquí está la zona de pociones. Como os prometí que aquí iba a ser otra cosa. Entonces, aquí va a ser la zona de pociones, ¿no, Maro? Sí, sí. Entonces, vale, Maro, ¿qué vamos a ir a hacer hoy? Oiga, no, si vamos... Bueno, es tu video. Yo creo que es mejor que te explique... En la mañana le pregunté a Maro, ¿qué quiere hacer? No, desde ayer le pregunté, ¿qué quiere hacer? ¿Ir de mina o exploración? Porque, ¿saben? Tenemos que encontrar la mansión de... ¿Cómo se llama? Bueno, no sé cómo se llama esa mansión, ¿verdad? Desde que llego, puedo jugando... La mansión del... Esa versión de... Nunca he visto una mansión de esa. Una mansión de... Una mansión del bosque o ir de mina. Ah, un casco. Perfecto. No, Maro, maté a un pollo. Es un pollo que está... Ay, Dios. ¿Qué? Yo, ¿qué hay que te mate? ¿Por qué? Ya vos es... Todo lo que cuesta ser un pollo sin cuerda aquí, maté a su... Vaya, pues. Ey, vea, ya me cago. Me cago. Me cago. Eh, venga. Se da de hambre. Bueno, directores, vamos a ir de mina. ¿O qué? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, ojo me mata. Vamos a ir de mina y en el canal de Maro vamos a irnos por la ración. Entonces, vale, vamos a ir de mina, Maro. Sí. Eh, voy a hacer unos palitos y nos vamos. Eh, no alice todo antes de empezar. Vale, vale. ¿Por qué? Porque soy bastante flujo. Sí. Solo en creativo le gusta pasar. No, baboso. En pro, solo en creativo pasa. ¿Qué pasa a quién? Le regalan diamantes. ¿A quién? No, mijo. Usted sabe lo difícil de encontrar diamantes. Yo porque voy a jugar a la cámara. No. ¿Y cómo voy a ser creativo? Uy, oigan, oigan, oigan fuera de cámara, fuera de cámara, y uno para encontrar diamantes es dentro de cámara, no fuera. Sí, todo lo que encuentro. Sí, todo lo que encuentro. No, no, el uíste fue el viejo como encontré esos diamantes. Con el slime y... ¿Y llamaste a dónde salgar? Pues lejos, lejos, hermano. Muy lejos. Ay, me cago. No me esperaste. No, yo le dije que no fuéramos ya. Qué mala persona, chaval. Qué mala persona. Me traje madera, mejor. ¿Me traigo madera? Sí, sí. Ya está haciendo de noche, haga GTP. Sí, sí. Yo voy por madera. Tengo cinco. ¿Usted sirve? Sí, véngase. Sí. ¿Trae comida, mamá? Sí, sí, pero no mucho. Vale. Hazme GTP o hago yo. Háganse. Es que soy muy lejos escribiendo. Hágase todo eso que ha encontrado la mía. Vale. Vamos a ver, chavales. Si votas positivamente este video, si llegamos a Tiyelay, la verdad, traeremos un video. Por cierto, se me olvidó comentar que por estar hablando tonteras con Maro, la mesa de encantamientos que habíamos hecho, ya la habíamos hecho en dos veces. Primero, Maro en su canal, que Maro tuvo que eliminar el video de él porque es tonto, la verdad, por eso quería matarlo más. Él lo eliminó. El de Maro no fue porque fue un accidente. Maro porque es tontísimo, él lo eliminó. Solo porque quería grabar otro video y no tenía espacio. Lo eliminó y así. Proceda es, está saca Proceda. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es cuestión contra el juego, tengo. ¿Cómo se eliminase el otro? No, pero yo... No, no, yo... Yo por espacio, yo por espacio no me aflijo. Usted sí. Yo eliminé ese video porque por accidente, ya le dije mil veces que fue por accidente. Oye, estamos yendo a exploración de mina. De mina, es que el problema es que no encuentro ni una mina por aquí. Quiero una mina natural. Vale. Es que lo que quiero es hierro porque si se fija no tengo ni una armadura. Bueno, tenemos la de amante, pero... Yo soy forrada de hierro, pero... No la he derretido porque soy muy vago. ¿Maru? ¿Ah? ¿Traigan torchas? No. Ni yo. Muy bien. Entonces, vale, chavales, entonces... Ojo a lo que pasa. Vamos a ver. Sí, que pasa que porque... Eh, no podemos traer esto. Vale, aquí hay carbón, Maru. Perfecto. Eh, lo picas o lo pico. Pico yo. Pero vaya protegiéndome. ¡Maru, Maru, protégeme! Ya, 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 ya. Son buenas malas. Vale, gracias. ¿Tiene madera? No, cuando te lo vas a traer. Madera, tengo cinco. Tíremela. Ahora haga palitos. Vale. Vale, vale. Te la tire. No tenemos, chavales, pero ni piedra. Yo tengo... Yo traje piedra. Tengo treinta y dos. Vale. Bueno, en el... En el... En el... En el... En el cofre de barro no creo que haya... Hay, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Piedra? Sí. No, madera. No, perdón. Hierro. Hierro. ¿Qué? Hierro. No, madera. Hierro sí tengo. Sino que soy muy flojo y no lo... No lo cocino. Vale. No encuentro ni una mina, Maru. Ah, ya, ya, ya. La veo. No hay dos aciones. Esta o la otra. Esta... Vamos a entrar aquí. A ver, por fin. Y si mira... Un poco de carbon para poder experiencia. Dele, dele. Y, por cierto, experiencia necesito... Yo no encanto nada porque tengo que... Tiene comida, Maru. Sí, sí. Tíreme un poco. Ahí, ahí va. A ver, que... Tíremela. ¿O no puede? Oiga. Ven. Tíreme. Ven. Tíreme, que quiero el carbón aquí. Vale, dale. Yo estoy corriendo carbón. Tenemos 21 de experiencia para encantar algo. Podría ser cuando tenga 30 de experiencia. Pero ahorita tengo 21. Ya vamos a tener los 30. Me encantará que sea el pico para tener fortuna, ¿no, Maru? Voy a encantar armadura. Vea. Hay dos encantamientos que me molan mucho a mí. Toque sedoso y... Y... Fortuna. A mí toque sedoso no. Ten, ten. Ten, ten. Déme. A ver, Rima no me la tira. ¿Qué tal? Ahí está. Aunque sí le cuesta tirarla, pero bien. Aquí solo una, anda. ¿Qué? Solo una, anda. Se tiré 21, eh. Mi tira me tiró. Se tiré 21. A mí solo uno me salió. Bueno, no. Ah, no, no. Ten, ten. Vale. Ahí ya recogió por el rojo. Sí. Hasta aquí llega esta mina, ¿no? No, no. Uh, esta mina es grande, Maru. Sí. Sí. Ahí va. Es grande, es grande. Escucha. Sí. Ahí es ya abajo, ¿eh? Sí, pero necesitamos a Iron. ¡Ay, ay! ¡Qué susto! Necesito a Antos, chas, hombre. Tío, es que tiene más madera. No, tenía cinco. Vaya arriba y vaya a recoger madera. Va, 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 va. Porque necesitamos... Va, va, va. Porque necesitamos bastante madera, la verdad. Eh... Bien, en mi episodio vamos a ir a exploración, ¿sabes? O necesitamos de mina. En mi episodio vamos a ir a exploración, ¿va? Vale, vale. En el otro queda grave yo, a ver. Sí, sí. ¿Cuánto va a grabar usted? Eh... 15 minutos no me creo pasar, porque necesito exportar el video. Entonces vale... Entonces, ¿qué le voy a decir? 15 minutos... Por lo menos... 7 minutos de exploración y otros 7 de... Bueno, que faltando 10 minutos... Digamos, no, 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 pero es como... Es que es muy corto el video suyo, Maru. Sí, sí. Un cuarto. Digamos, faltando 5 minutos... Si en 5 minutos, faltando 5 minutos, no hay nada, no vamos a de mina, ¿no? Vale, vale. Necesitamos... Eh... Voy a... Ah... La subida de esta mina es complicada, hombre. ¿Por? Ya me entregué. Haga el TP. Es como un laberinto. 3 arriba, no, no, no. No, yo necesito impudar árboles. ¿Qué? Necesito impudar árboles. Necesito impudar árboles. Hacemos esto... No ha salido... No, ya estoy saliendo. Vale, comamos. Y... No tengo madera, genial. Voy a hacer una mesa de corteo. Voy a perderse cayendo. Vaya... Eh... Voy a perderse a los árboles que me cierro. ¿Oro? ¿Qué? Oro. ¿Otra vez de oro? Sí. Ah, perfecto. Vale. Perfecto. Ahí está. Ah bueno, es que ya empezamos. Perfecto. Uy dios mio, todo lo que esta ahora esta dando es algo de... Vale vale, púrese. Ok. Chavales. Que? Ya voy de baja. De baja. Que me mato, eh. Que me mato, que me mato. A ver este P. Espera le hago yo. Este P, marro, deja mi... Deja mi madera. Vale, yo, 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 yo. Vale, vamos a hacer eso. Te va hacia la mitad, eh. Quedas aquí recogiendo carbón, Maro. Te vas. Maro. Y te vas, tío. Te vas, te vas, eh. ¿Dónde esta? Ten, ten, ten. Yo tengo la mitad. Eh, Maro. Quedas aquí recogiendo carbón usted. Y yo voy bajando, no? Yo voy a bajar. Espereme. No, no, no. Yo, porque yo estoy grabando en este instante. Ah, no quiere que yo baje. Eh, rayas por si te encuentras diamantes, eh. ¿Cómo? Tienes rayas. No. Tienes mío por si me encuentro diamantes. No, es que se quede aquí para que esté cocinando esto. Joder. Vaya, tengo bastante antorchas. Espereme. Para que esté cocinando eso, de esos que deje en el carbón, eh, que deje en la mesa que estaba ahí. Bueno, en el horno, perdón. Pero, ya tenía bastante, yo, ya tengo bastante carbón. Carbón. Necesito bajar. No, tío, eh. Si me encuentro diamantes. Eh, chaval. Y si. Es que es pesado el chaval, Sammy. Es pesado, dice. Por si acaso encontramos diamantes. Y todo el diamante siempre se nos va a la bolsa de nosotros. Recoja carbón, que yo no tengo carbón, moja. Ay, está bien pesado. Y de todos modos, ya estoy grabando, Maro. Si, si, si. Ya que. Yo voy a ir recogiendo carbón. Al adicto de... De... Del... ¿Cómo es que le dicen? Del horno. Del horno. Vale. Voy recogiendo iron yo por mientras. Vale. Necesito bastante iron también. Cuando llegue a la casa me pongo a derretir iron. Porque eso es muy vago y no lo despues. Vale. Pero eso... Maro. ¿Ah? Pero todo el iron siempre va a ser de nosotros, no? ¿Cómo así? De nosotros va a ser todo el iron. ¿Para qué lo vamos a dividir si... No, 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 no. Yo no necesito iron. Yo tengo iron en mi casa. Y más de eso ya no estamos... Necesitamos equiparnos. Con diamantes. Yo... Bueno, yo aquí estoy full de... Ya ve, ya ve, ya ve. Es que... Vale. Voy a poner a cocinar esto. Me llevo esto. Vengo aquí. Le hago... Así de una pechera. Necesito, mano. Esto guapa. Ahí está. Necesitara uno más de esto. Perfecto. Vengo aquí. Vengo aquí. Con este... Con esta armadura me apaño, eh. ¿Qué? Con esta armadura me apaño. ¿Cuál la armadura? Ah, vale, vale. Yo por menta necesito esta pechera aquí. Yo con esto ahorita. Uf. Estoy equipado al cien por ciento. Vamos yendo para abajo. Hay un creeper. Vaya, ay, ay. Tenga cuidado. No voy a explotar todo. Ya explotó. Pero... No explote la cosa esa. El horno. No, no. El horno. No, no. El horno. No, no. Chavales, se preguntarán. Vale. Eh... ¿Por qué andas de mina Gabriel? ¿Por qué andas de mina Gabriel y Maro? Y... Uy, baja una araña. Tengo una espada. Uh, aquí hay bastante iron. Espere. ¿Que me hago trepe? Si, si. Trepe a Maro. Oh, jo, jo, jo. Hace, me quemo. Ve, 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 aquí atrás. Si, si, ya lo vi. Mira, mira, aquí atrás. Si, espere, ve, ve. Voy a bajar. Por si acaso encuentro diamantes. Que... Vale. Vale. Es que por si acaso. Ay, es que me... Es que por si acaso. Ay, es que me... Tío. Resto. Se me hace curioso, Maro. Uy, va. ¿Qué? Casi muero. Maro. Me cago en eso. Eh... ¿Qué? Eh... ¿Qué le va a decir? Se me hace curioso de picar restos, la verdad. ¿Y por qué? Es que Michael... Eh... Pues Michael no puedo picar. El resto. Porque me cruce del mundo. Ah, ya. Oye, eh... ¿Usted ha llegado a matar a un zombie con una pala? No. ¿Por? Eh... Porque, uy... Esos zombies con pala matan mucho. ¿Cómo sí? O sea, da una hostia. Una leche. Hmm. Lo deja a uno mareoito. Sí, sí, ¿no? Bueno, no. Un zombie con pala. Vuelve, no, yo no. Vamos a ver qué tal. Hmm. Jol. A ver, me cago en todo, eh. Aquí no encuentro diamantes más. No, no. Maro. Ah. ¿Qué cueva más putre es la que encontró? Es que yo me encontré o la que se encontró. ¿Usted? Yo, eso, métame la culpa. Ve, ve. Ve, ve. Aquí hay mucho, mucho aire. Mucho aire. Vale, vale, espérenme. Estoy picando oro. Vale, vale. Vale. Pico oro aquí. Pico oro aquí. Oro allá. Oro para el cuerpo. Queda bien. Bien, vamos a ver. ¡Diamantes! ¡Buenos diamantes! ¡Ay, ay! Me quemó, me quemó, me quemó, me quemó, me quemó, me quemó! No deja morir más. ¡Mano, mano, mano! Tio, 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 tio. ¡Esta ayuda! UHH! ¡Que! Cuando, cuando vea mi vídeo, la... ¡Esmeralda! Esmeralda! ¡Emeralda! ¡Moseño! que? ostras esperen, esperen, no lo voy a picar, no lo piques tampoco porque quiero ser en la miniatura ahí yo se, yo se miremos aquí porque aquí se acabó el video ya chavales quiero, denme permiso hermano quiero ver si encontro diamante aquí quítese, casi hermano, casi lo golpeo casi lo tiro a la lava si, si, esa esa armadura de la leche, la que yo me encante vale, vale, no encontramos nada chavales vamos a picar aquí y le hacemos la miniatura aquí chavales entonces espero que les haya gustado el video hasta aquí vamos a terminar el video de hoy en el canal de maro no sé si va a seguir en esta mina o va a querer que nos vayamos a exploración o 5 minutos en la mina y después nos vamos o 5 minutos en la mina y después nos vamos para exploración de todos modos yo tengo que grabar 2 videos de microtuber la verdad mano aunque no lo crea si, si tengo que si, venga miniatura no ria pues que espera, espera, espera aquí espera, espera, espera es que es que no puedo no puedo tomarlas así tengo que después cuando estoy editando el video entonces, espero que les haya gustado el video nos vamos para la próxima un saludito para todos los suscriptores chavales chavales pícalo pícalo Chavales ¿Qué? ¡Pícanlo! Es que es tonto el... ¿Es lo que hago? ¡Uuuh! Mejor mi... Así mejor mi natura, ¿ve? Listo, chaval. ¡Chao! ¡Chao!